de este joven poblano que falleció el fin de semana en Xochimilco cuando se quiso pasar de una trajinera a otra y se cayó. Tenemos su historia, tenemos fotos de la... ¿Y eso qué tiene de malo? Pues el mundo que piensa que ir a Xochimilco es muy fresa. ¿Pero qué tiene de malo que sea el bañil? ¿Qué tiene de malo que sea el bañil? Oye, 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 la lista, todos los estratos sociales. Oye, pero pensé que ir a Xochimilco es de una cosa que no es muy clasista. No, está bien, si es clasista, por eso lo estoy resaltando. No estoy diciendo que no. Mi gorra parece de albañil. Tú traes el gorra de albañil. Te lo digo, pero es que no me quieres hacer eso. Es que no me tocó. Es que no me va a nié, no me doy tiempo a bañar. Es que yo no... Concelente trabaja en una obra en Lomas de Angelópolis también, como el albañil. Yona viene con toda la historia porque viene de la obra directa. Mejor así que con esa gorra. Viene de la obra de la edad porque trabaja... Quémase la, por favor, amigo. Trabaja en sus tiempos libres en una obra en Lomas de Angelópolis, como el albañil briaguín este que se... Oye, ya. ¿Qué tal? La persona falleció y no está aquí para defenderse. Hoy tengo una cátedra de victimización. Cuando te toca, te toca, vayas sobrio, vayas bien briado. A ver, es Xochimilco o el de la burla de... O sea, hay gente más alcohólica que sigue a vida. O que te traga la tarjeta de la 31, ¿acuerdas? O la espuma tóxica. O la espuma tóxica, claro. Iba sobrio, iba sobrio. Iba sobrio. Pero se quiso hacer el chistoso. Estaba en la foto. Nadie sabe cómo se va a uno morir. Pero mejor no, porque mueres de la forma más ridícula. Se te atoró el hueso de... ¿Sabes qué? Mil y un formas ridículas de morir. Briago en Xochimilco. A ver, ¿cuál es la peor de todas las formas que murió? A ver, no, a ver. Yo iba a morir electrocutado en el Garotos, güey. No me digas que es el Garotos. Pues sí, vamos a decir. Mil y un formas más estuplicadas de morir. El papá de los Lannister se le dio en el excusado. Así es. Pero asesinado. No, no, no. Pero asesinado. Pero en el excusado. No, no, no. A ver. No fue el patrón. El tema es que fue un acto de imprevisión y de negligencia. Claro, claro que no fue. Andar a Briago y tratarse de cambiar de trajiner. Sí. Y merece señalarse. Porque ustedes su comportamiento moralino de... No, no digas eso, ya no se puede defender. No. Nuestra obligación como comunicadores es alertar a los jóvenes. Es alertar a los jóvenes. Es alertar a los que le digan... Cuando hagan de Briago, procura usted no hacer pendejada... Cuando hablen más de Marta Erika, ¿tú cómo vas a decir? ¿Cómo se refieren así de la difundida? Ah, espérame, porque ella no le... Ella la mataron. A ella la mataron. Y eso es un tema diferente. Él cometió una imprudencia y en Xochimilco una negligencia. Así es. Y esas dos cosas se juntaron. Las ganas de comer con el hambre. Y pasó. Y con los comunicadores responsables lo tenemos que decir, porque los jóvenes que nos están viendo... Lo dicen más sin responsables. No deben caer en ese tipo de comportamientos estúpidos y absurdos. Ay, los moralinos son nosotros. Los moralinos son ustedes. Pero tú dices que... Ay, ¿por qué se van a chupir a Xochimilco? Desde cuando estos muchachos de Central Edmundo y Doña Viridiana... No son los comandantes de la... De la buena moral. De la buena moral. ¿Quién fue de Xochimilco es este? Yo ya no. Sí, oye... ¿Qué es lo que se va a poner con los de Xochimilco? No puede ser de la moral. Por eso, desde ayer dije... Yo dije que estaba bien. Desde ayer dije que era una nacada. Él ya está con el punto de rueda. Ella es una nacada. Con el punto de rueda. Y ¿sabe qué es más naco? Murirse brillado en Xochimilco. Es naquísimo. En un acto de imprevisión. Ay, Arturo Rueda. Donde hoy su familia desgraciadamente está llorando. Pues sí, obviamente. Y está buscando explicaciones. Y la única explicación es... ¿Sabes quién es más naco? El youtuber hoy que hizo su problema especial para la de cárcel. Porque es que era mi fan. Ah, ¿sí? Sí. ¿Cómo se va a saber de cómo era mi fan? No, pero... Ahorita se los pasamos. A ver. Sí, pero... Pasa el video. Señora, dígales aquí al teleauditorio. ¿Cómo soy fuera fan mío? Era un rueda. Era un rueda de la influencia. ¿De alcajete? De alcajete. Ahí les va. ¿No? No, no, es un youtuber. Es de la Ciudad de México. ¿Cómo? A ver, el muchacho era fan de ese youtuber de la Ciudad de México. Entonces, enteró que era su fan porque algo de Face, no sé qué. Le habló a la señora y le dijo. O sea, en lugar de decirme, oiga, cuéntame, ¿cómo se siente? Cuéntame, ¿cómo es que eras? ¿Cómo es que su hijo me admiraba? ¿Cuántas veces al día veía mis videos? Ay, caray. ¿Algo que nunca se me ha ocurrido hacer así? Y yo dije, eso, ¿eh? Ah, bueno, estás ahí. Ah, bueno, ya lo has hecho. Voy a esperar que se muera un fan mío para hablarle a su familia y decirle verdad, que era bien fan de Arturo Rueda. Ay, verdad, es lo único que te falta, como crónica de relato contado en primera persona por Arturo Rueda. Así es. Así lo narró Arturo Rueda. Bueno, señores. No se equivoquen al briaguito este, hay que decirle briaguito, y es la forma de alertar a nuestros jóvenes de que no hagan esas pendejadas que ponen en riesgo su vida. Esa juventud que se va a tomar a Xochimilco. Esa juventud que se va a beber a Xochimilco sin previsión. Y a lo largo de la trajinera del pecado, la trajinera del mal, en Xochimilco, y a lo largo de todo el día, señores, todas las redes sociales han insistido en lo mismo. El niño o el joven este que se murió desafortunadamente en Xochimilco, de 20 años, al bañil de origen de Acajete, cometió un acto de negligencia que lo perjudicó en sí mismo, porque ahora desgraciadamente está muerto. Pero la nota en todas las redes sociales son los culeros de los amigos, que todos están viendo y nadie es capaz de aventarse. Y si ves bien el videotrugo, sí aletea dos veces con la mano. Sí, ahora que lo bueno es que lo vimos. O sea, hay uno de sus amigos que está asomado con la cerveza y ni siquiera le tiende la mano. Yo no había escuchado la narración original de la chica que está grabando. ¿No lo has escuchado? No, no, yo no lo he escuchado. No, no, yo no lo he escuchado. Chema, Chema, Chema. No, mames, y yo estaba grabando, o sea. Yo estaba grabando una historia. O sea, ella, no, en la nota no es que se caiga su amigo y se muera, sino que yo lo estaba grabando cuando se cayó. Pero, ¿qué pedo, qué les pasa a nuestra juventud? Ahora sí estoy en ejito rueda, me va de madre. Ay, Arturo. Mira, esa juventud no tiene mucho futuro. La juventud está tan mal como tú, güey. Porque en lugar de estar condenando al pobre chavo, deberías estar diciendo, ¿por qué, chingada madre, las autoridades no habían puesto atención en la ventana del golf? Oye, yo nada, espérate. No hay medidas de seguridad y demás. Son cuatro muertos. Se le tiene que condenar porque no murió en un accidente, no murió en un choque, no murió de una enfermedad. O sea, murió de ebriago en Xochimilco y los medios de comunicación, no nos podemos quedar callados eso porque entonces parece que está bien. ¿Pero los medios de comunicación no somos verdugos sociales? Somos verdugos sociales. Quienes venden Xochimilco como un lugar para ir a beber. Sin peligro. Espérame. No, claro que tiene peligro. Quienes venden Xochimilco como un lugar para ir a vender con los amigos, te venden el alcohol, te lo permiten ingresar, permiten además o te piden que pases de una trajiner a otra hasta para ir al baño, son toda la organización que maneja Xochimilco. Claro. O sea, yo no me puedo caer así en algún otro lugar, o sea, bueno, no sé de qué lugar puedo poner de ejemplo, pero a eso se va Xochimilco porque así lo han construido la gente que trabaja en las trajineras y que venden Xochimilco como este tipo de atracción turística. Hay trajineras con caguamas. No sabemos, no sabemos. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en Xochimilco te piden que te pase una trajiner a otra y pudo haber sido el alcoholizado o no alcoholizado que se haya tropezado, como cuando te bajaste de un barquito y te fuiste. Ahí está el youtuber. En la playa sin te llevar una cuota de alcohol es algo que a cualquiera le puede suceder.